¿Qué clase de encantamiento tienes, quimérica, brujas, con tu llovizna de agujas que surce mito en el viento, con puro traslacamiento de algún hechicero egregio? La cítara, un arpegio, embrujando a la muralla, que eternamente avasalla todo embate y sornilegio. Reino mítico logrado, e inmortalizado casi, cuando la diosa Benghazi salió de un dragón dorado para fundar el legado de una nación poderosa, llena de magia ospentosa, la bélgica legendaria que guardó a su extraordinaria brujas tierra misteriosa. Los siglos levan en trance entre tu embruco inconsciente. Por cada sueño hay un puente entrelazado al romance, para que la nieve dance con tu relato longevo, vestigio del medioevo, subsistiendo en tus portales y entre los tantos canales con sus aguas de renuevo. Hay que pagar los laudemios de tus enigmas de fray, vueltos óleos de banay, en caceríos de gremios, extintos cantos bohemios, de solsticio cisantivo, perpetuando un tiempo ambiguo, brujas, nigromante brujas, amo la noche en que estrujas los secretos de lo antiguo.